¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Re aburrido! ¿A usted me dejaron esto acá? ¡Ah, no! ¡Vamos a probarlo! ¡Uh! ¿Pero qué estará con su mundo esto? Eh, bro, llegaste. ¡Mirá esto! ¡Eh! ¿Qué tenés ahí llamando? Eh, nada. Estos a mí me dejaron esto. ¿Y? ¿Puedo probarlo? Sí, Tomás, ven cosas re fraseras. Che, juguemos a algo. Ay, juguemos a la guerra. Son magos, no pueden controlar. Ustedes ya no pueden hacer nada, el invierno se está yendo. ¿Qué te pasa? Si tuviera que contarle mi cuerpo, te mataría. ¡Eh, Marito, se arma bardo! Disculpe, ¿qué significa bardo? ¡Eh, Marito, está hablando! Manzana, ¿a ustedes les parece que habla así de la realeza? ¡Eh, Marito, ayúdame! ¿Sabés qué? Vení que te enseño a pelear. Vos acá, con tu tupito, y yo con este, que esta guerra las van a estar mirando. ¡Vamos! Uno, dos, tres, avancen. ¡Eh, Marito! Uno, dos, tres, avancen. ¡Eh, Marito! ¡Eh, Marito! ¡Eh! No, Flaco, acá lo termina. No, Flaco, acá lo termina. No tiene lógica que estemos peleando por forasteros. ¡Ey! Escuchen ahora. Que escuchen les estoy diciendo. Voy a llamar a mis dragones y van a escribir todo. No les va a quedar nada. ¡Dracarys! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, te molesta, marito! ¡No sabes perder! ¡No sabes perder el mal perdedor! ¿Quiénes son y qué hacen acá? ¿De dónde vienen? ¡Venimos de la cárcel, mam! ¿De la cárcel? ¿Qué crimen cometieron? ¡No, pasaron cosas! ¡Eh, bro! ¡Ayúdame! ¡Ellos saben! ¡Va a correr, idiota! ¡No sabes que tienen dragones! ¡Nos van a matar! ¡Tengo una solución! ¿Cuál? Bailemos. Y... ¡No, pasaron! ¡No, pasaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!